Muy buenos días chicos y chicas del turno matutino y del partido de los novenos grados. En esta mañana les estoy grabando una clase modelo, podríamos decir, para que ustedes puedan resolver la guía que se va a entregar el viernes 19 de junio. Chicos, ya esto ustedes lo tienen en la guía anterior. Aquí lo vuelven a leer, ¿verdad? ¿Cuál es la nomenclatura que se usa para resolver este cuadrito? Nomenclatura quiere decir nombrar compuestos, ¿correcto? Entonces, vamos a iniciar con el cuadro que ustedes tienen al final de su guía. Si ustedes miran acá, aquí están las fórmulas, aquí están los tipos de nomenclatura. Aquí en su guía está escrito los nombres que se le van a dar a los tipos de nomenclatura. Entonces, acá vamos a hacer este que está acá. Este señor es un óxido y está unido con un elemento metal. Los metales están antes de la diagonal de la tabla periódica. Entonces digo, ¿cómo voy a nombrar si uso la nomenclatura stop? Al fondo de la palabra escribo la palabra óxido, ¿verdad? que es esta. Y de, que es el prefijo, de barrio. Y aquí ya realicé la nomenclatura stop. No, no ubico ningún número romano porque no tiene nada. Cuando uno se omite. En la de stop, vamos a la sistemática. En la sistemática sucede lo mismo. No voy a decir monóxido de barrio. Voy a volver a escribir óxido. No se puede escribir monóxido. Óxido de barrio. Verá, esto no salió fácil, chicos. Ahora vamos para acá. En la tradicional. Para trabajar con la tradicional, vamos a usar este cuadrito bonito que se los escribí acá. Entonces, escribo, la que pongo la palabra óxido. Tiene terminación uno. Entonces, cuando hay terminación uno, entonces es con la terminación oso. ¿Cómo diría yo? Como es barrio, entonces es óxido boroso. Terminación oso. ¿Estamos bien, chicos? Porque forma parte del uno. Uno, dos. ¿Verdad? Entonces tenemos terminación oso. Vamos para acá. Pero veamos a ver si es verdad oso. Porque aquí es del cuatro, dos, uno, que oso. Pero como estos están en mi grupo uno A, ¿cómo sería el uno, dos? Sería bórico. Vean bien cómo está aquí la tabla. Solo lo que tenemos que hacer es fijarnos. Vamos para acá. Tenemos esta otra sustancia. Dice, antepongo la palabra óxido, ¿verdad? De aluminio. Ahora sí voy a escribir el número romano. ¿Qué número romano voy a poner? Romano 3. ¿Estamos bien? Ahora vamos con la sistemática. Antepongo la palabra óxido, ¿verdad? De, correcto. De aluminio. Pero aquí, como es la sistemática, voy a decir trióxido de, di, di, ¿por qué? Porque tiene dos, di, aluminio. Aluminio. Vamos para acá, chicos. Óxido, ¿verdad? Que es la tradicional. Busco por acá. ¿Qué terminación le voy a dar? Y como está entre los no metales, por este lado, entonces, por aquí están los no metales. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué terminación le voy a dar? Vamos a ver. ¿Qué terminación le vamos a dar? En la terminación ico. ¿Por qué? Porque tiene de 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo le vamos a dar? Alumínico. Terminación ico. Igual, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Óxido, chicos. Óxido de fósforo. ¿Cuánto, chicos? De fósforo. Romano 5. Tres paréntesis. Aquí, ¿cómo voy a decir? Penta, el número 5. Penta. Penta. Óxido de... Difósforo. ¿Verdad? Difósforo. Y aquí voy a decir óxido. A ver, chicos, como es 5, vamos a ver acá, ¿cuánto tiene 5? Entonces, también terminación ico, fosfórico. Óxido fosfórico. Y de esa manera, chicos, tenemos la clase para que ustedes se fijen y le den, ¿verdad? La debida realización de la guía. Cuídense, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Besos para todos.